¿Cómo fue posible que los servicios de inteligencia más poderosos del mundo, la CIA, no fuera capaz de prever los ataques del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas y el Pentágono? La respuesta a ello se encuentra en el reportaje de esta noche, La Guerra Sucia de la CIA. En este documento, elaborado por la BBC, se mantiene la tesis de que la capacidad de actuación de esta agencia antes del 11 de septiembre estuvo literalmente atada de pies y manos a causa de un escándalo que removió sus cimientos a mediados de los años 90, un escándalo que se originó por las acusaciones de connivencia de la CIA en la tortura y asesinato de Efraín Baraka, un líder de la guerrilla guatemalteca. En este reportaje, distintos responsables, pasados y presentes del servicio de inteligencia norteamericano, hablan explícitamente sobre el lado más oscuro de la CIA. Nuestros enemigos son malvados y despiadados. Quiero justicia. Hay un viejo cartel en el oeste que dice, si mal no recuerdo, se busca vivo o muerto. Después de los acontecimientos del 11 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos expresó los sentimientos de la mayoría de los americanos. Parece que nada puede entorpecer la búsqueda de Bill Laden y sus secuaces para llevarles ante la justicia. El país entero rugió de ira y clamó venganza. No quiero traerle ante la justicia, ni encarcelarle en este país. No quiero ver el cadáver porque eso le convertiría en un mártir. Simplemente quiero que desaparezca. Ya sabes, zapatillas de hormigón que se caiga al océano, indicó, para que el asunto de vivo o muerto quede resuelto. ¿Y si traen a Osama Bin Laden muerto, en vez de vivo, y si lo traen, eso no crearía otros cientos de Osama Bin Ladens? No necesariamente. Vamos a tener que matar a muchos terroristas. Y vamos a tener que eliminar a uno o dos gímenes que apoyan al terrorismo. Esto opinan algunos de los ex agentes de la CIA que han hablado con 60 minutos. Hablan con increíble franqueza. Vivo o muerto implica que mucho de lo que tradicionalmente se ha hecho en la sombra, como luchar contra el terrorismo o librar a Afganistán de los tarivales, solo es el comienzo de una ofensiva global. Hay una guerra secreta. Va a tener que ser un esfuerzo continuo y silencioso para acabar con esta amenaza. ¿Y la CIA tiene libertad de actuación? Creo que contaron con total libertad de acción a las 12 de la mañana del 11 de septiembre. Sin lugar a dudas, la CIA actúa con toda libertad y va a su libre albedrío. La reciente carnicería de Masare Sharif muestra hasta qué punto la CIA se ha rebajado y se ha ensuciado. De pronto, sus agentes se enfrentan a la muerte cara a cara en una guerra salvaje propia de la Edad Media. Hay cientos de muertos y no estoy... no sé cuántos son americanos. Creo que mataron a uno. No estoy seguro. No estoy seguro. Este agente de la CIA, llamado Dave, llama para pedir ataques aéreos. Acaba de ver cómo la revuelta de presos talibanes ha matado a su compañero. Rara vez se ve a los agentes, y aún menos, en una situación de peligro de muerte. No estamos hablando de un juego con reglas establecidas. El espionaje es un juego sucio. Las ratas viven en las cloacas. Si vas a entrar en ellas para catarlas, te vas a manchar de porquería. Te vas a cubrir con materia fecal. Así que, lo reconoces, lo aceptas, y luego tomas las decisiones. O quieres liberarte de las ratas, lo cual significa que te tienes que meter en las cloacas, o te acostumbras a vivir con ellas. Después de jugar sucio durante años, un incidente insignificante en la jungla de Guatemala ató a la CIA de pies y manos. Todo fue consecuencia directa de las indagaciones de Jennifer Harbury, que buscaba a su marido desaparecido. La historia es realmente sorprendente. Harbury, una abogada licenciada por la Universidad de Harvard, estaba convencida de que su marido estaba aún vivo y abrió la tumba donde, según decían, estaba enterrado. Jamás soñó que durante el proceso iba a destapar también los juegos sucios de la CIA. La sacudida hizo tambalear a la CIA y limitó sus acciones en el futuro. Esta circunstancia jugó un papel importante en los fallos de inteligencia, que se produjeron en torno al 11 de septiembre. Abrí la tumba y había un hombre que era 15 años más joven y 5 centímetros más bajo que mi marido, con cicatrices y dientes diferentes. Ya podía decir que no era él. Faltaba la extracción de un diente, pero nada más. Fue bastante traumático y, de hecho, tuvimos que abrir cuatro tumbas para encontrar la tumba donde estaba enterrado un hombre joven, de piel color aceituna y con un mono naranja. Los otros tres eran civiles y no encajaban con el informe de la autopsia. La gente, literalmente, sacaban cráneos de las tumbas, los colocaban en un cubo y me los daban. Me preguntaban si era mi marido o no y por qué no. Su marido desaparecido era un líder de la guerrilla llamado Efraín Bamaka. Bamaka nació y vivió en esta aldea maya en el corazón de la jungla. En Guatemala la situación de los mayas es como la de los negros de Sudáfrica durante la apartheid. La pobreza y la discriminación forman parte del mismo aire que respiran. Creció en una plantación en el suroeste de Guatemala. Diariamente salía a recoger algodón o café para el dueño de la plantación donde vivía. Era muy pobre. Era autodidacta. Solo en las montañas aprendió a leer y a escribir. Desde 1954, la CIA se había inmiscuido en la política de Guatemala cuando organizó un golpe militar. Washington apoyó y armó a los generales. Estados Unidos estaba inmerso en la Guerra Fría y a la CIA se le había dado órdenes de luchar para contener la ola comunista en Centroamérica. Para la CIA, el ejército de Guatemala defendía la libertad de América. Hubo una feroz guerra civil. Las tierras yacían chamuscadas y cientos de aldeas fueron eliminadas del mapa. Murieron decenas de miles. El marido de Harbury, Bamaka, también era un enemigo de Washington. Él era uno de los líderes de una organización que los Estados Unidos había declarado enemiga. Básicamente, porque durante muchos años nosotros habíamos apoyado al gobierno de Guatemala contra esta organización marxista-leninista. El gobierno de los Estados Unidos, así como muchas otras administraciones, decidió que esas personas no eran nuestros amigos. Bamaka dejó su aldea para luchar contra el régimen que oprimía a su pueblo. Así fue como conoció a la abogada de la Universidad de Harvard, que se encontraba investigando su libro. Con el tiempo se enamoraron y Bamaka y Jennifer se casaron. No dejaba que nadie le saludara al estilo militar. Que nadie se dirigiese a él por su título de comandante. Pensaba que se le subiría la cabeza y le haría un líder peor. ¿Por qué se alzó en armas? Porque el ejército de Guatemala no estaba dispuesto a permitir una reforma civil en el país. Hubo un breve enfrentamiento con el ejército. Hubo mucho humo y explosiones y luego se esfumó con sus cosas. El ejército anunció que se había suicidado durante el combate para evitar ser capturado y torturado, que era el procedimiento normal por parte del ejército de Guatemala. Si pretendes salir a jugar en medio de la autopista, entonces corres el riesgo de que te atropellen. Ya sabes, Bamaka también jugaba e iba detrás de lo que creía correcto y pagó un precio por ello. Los miembros de la guerrilla capturados como Bamaka eran entregados a los oficiales de inteligencia guatemaltecos y se les forzaba a hablar. Los métodos no eran nada agradables. A pesar de que el ejército insistía que Bamaka estaba muerto, Harbury creía que aún estaba vivo y que le estaban torturando. Como abogada y por los casos que había tenido, sabía lo que ocurría detrás de los muros de este centro de interrogatorio secreto, donde creía que tenían retenido a su marido. Se les arrancaban las uñas, podrían amputar sus genitales, podrían llenarle los ojos con barro, podrían estar quemándole con cigarrillos. He visto esto muchas veces en el depósito de cadáveres, así que o tenía que estar muerto o le estaban haciendo estas cosas. Vosotros veis al enemigo. A ellos les gusta esconderse. Creen que pueden esconderse. A la CIA no le preocupaba la desaparición de un miembro de la guerrilla en Guatemala. La misión de la agencia era advertir al presidente sobre cualquier amenaza contra América, y el 11 de septiembre fallaron en su cometido. Lo que faltó fue inteligencia humana, que es el arma más importante del arsenal antiterrorista. La verdad es que lo que realmente se necesita es un espía. Estos grupos son casi infranqueables. Es decir, es muy difícil infiltrar un ciudadano británico o americano en estos grupos, porque son de carácter tribal, algunos casi a nivel familiar. Así que tienes que reclutar a alguien fuera del grupo, lo que supone una dura labor. Y a no ser que consigas este tipo de inteligencia humana, vas a seguir teniendo fracasos de inteligencia. Infiltrarse en una célula terrorista es un asunto arriesgado y peligroso. Es una actividad que muchos veteranos de la CIA creen que se ha dejado de lado durante años. En primer lugar, nadie se ha arriesgado desde hace 15 años, y es precisamente eso lo que una organización de inteligencia tiene que hacer, tomar riesgos calculados. ¿Y si no lo hace? Entonces no es una organización de inteligencia, y ves fracasos como los que hemos visto recientemente. En el pasado la CIA se arriesgaba, por ejemplo, con la OLP de Yashir Arafat. La agencia no tenía problemas de conciencia a la hora de trabajar con personas poco recomendables, como Abu Hassan Salamé, el hombre de confianza de Arafat. Era un vividor, le encantaban las mujeres y la bebida, era como un buen amigo. Quiero decir, buen amigo en el sentido de que se divierte uno en su compañía, pero era un asesino. El grupo Septiembre Negro, una tapadera del grupo de Arafat, atentó contra las Olimpiadas de Múnich. Supuestamente Salamé fue el organizador. A pesar de las medidas de seguridad, 11 israelíes murieron en la masacre. Por aquel entonces, al menos teníamos contacto con las personas cuyas manos estaban manchadas de sangre, porque desafortunadamente, ellos suelen saber más sobre los terroristas que las madres teresas de este mundo. Vamos a suponer que el lugarteniente de Osama Bin Laden, que ha coordinado y dado las órdenes de estrellar los aviones contra las Torres Gemelas, que mataron a 5.000 personas, te envía un mensaje por medio de un intermediario fiable que dice, oye, estoy cansado de correr y de vivir en una cueva, y quiero cooperar. Aquí tienes la forma de reunirnos y os entregaré a Bin Laden. ¿Lo aceptaría? Claro que lo aceptaría. Harwari se enfrentó al gobierno de Guatemala, pero no consiguió nada. Estaba convencida de que le estaban mintiendo. Para forzar el asunto, empezó una huelga de hambre en la que solo bebía agua. Estaba dispuesta a obligar a las autoridades a revelar la verdad sobre su marido. Ella le llamaba por su nombre de guerrillero, Everardo. Creía que si realmente quería mostrar mi compromiso con Everardo, si de verdad quería salvar su vida, seguramente la única cosa que le salvaría sería conseguir tener convulsiones en los escalones del Palacio Nacional. Yo sabía que significaría ceguera, que tendría convulsiones, sabía que me fallarían los riñones, que sufriría daños cerebrales, así que me tumbé delante de su Palacio Nacional y dije, os toca mover. Duró 32 días. Yo sabía que era muy fuerte y que estaría bien durante algún tiempo, y calculé que podría resistir más que el sistema nervioso del ejército guatemalteco, que no estaba dispuesto a permitir que una mujer de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard tuviera convulsiones en su escalinata delante de las cámaras de televisión. Hoy Jennifer está acampada en la plaza principal de la ciudad de Guatemala, delante del Palacio Presidencial. Aparentemente Harbury parecía haber hecho algunos progresos cuando la audiencia americana de este programa apoyó su causa. Lo que le ha ocurrido a su marido, que según ella fue capturado por el ejército guatemalteco hace más de dos años y jamás ha vuelto a saber de él. Sabemos que está frustrada por las explicaciones del gobierno de Guatemala. Nosotros no apoyamos lo que le están diciendo, pero no disponemos de otra información que nos ofrezca una respuesta diferente a su pregunta, excepto la que ya le hemos dado. Por frustración, Harbury trasladó su protesta hasta Washington, la auténtica base del poder en Guatemala. Ella estaba convencida de que Barardo podía estar vivo. Decidió enfrentarse al presidente Clinton y su tan celebrado compromiso con los derechos humanos. Volví a mi huelga de hambre, pero esta vez delante de la Casa Blanca, porque ahora era muy evidente que me estaban mintiendo y que sabían exactamente dónde estaba y lo que le había ocurrido. Han matado a miles de nuestros ciudadanos y pretenden matar más aún. Buscan derrocar gobiernos amigos para obligar a América a retirarse del mundo. Buscan armas de destrucción masiva, pero nosotros les estamos buscando a ellos. Casi 20 años antes, George Bush, padre, era el vicepresidente. De tal palo, tal astilla. No vamos a permitir que una bandilla de terroristas, traicioneros y cobardes determinen la política exterior de los Estados Unidos. Y estoy más que seguro de que esto no ha hecho mella en la bandilla de estos hombres. El 11 de septiembre no fue la primera vez que extremistas islámicos causaban a América graves pérdidas. Ni era la primera vez que la Casa Blanca amenazaba con una rápida y terrible venganza. El Líbano enseñó a América una lección sangrienta en la lucha contra el terrorismo. Las palabras tienen que ser respaldadas con acciones. Después del atentado perpetrado por un suicida con bomba que destruyó la embajada de Beirut, otro camión lleno de explosivos se empotró contra una base militar de los Estados Unidos. 241 marines murieron en el atentado. Entonces, como ahora, enviaron a las fuerzas especiales de élite para localizar a los responsables. Después del atentado contra el complejo de los marines, al volver, la misión de nuestro equipo era buscar la forma de contraatacar a los autores del atentado. Yo diría que la meta a largo plazo de una operación de inteligencia o de localizar a estos tipos sería en algún momento realizar una misión para eliminarles. ¿Matarles? No matarles, ni capturarles, ni llevarles ante un tribunal. Eso no estaba en nuestra... ni en las pretensiones de los Estados Unidos en ese punto. Estábamos buscando represalias por haber matado a los americanos. A raíz de los horribles acontecimientos en el Líbano, la Casa Blanca prometió vengar a los muertos. El puesto número dos de la CIA, incluyendo su jefe, Robert Ames, había sido eliminado casi por completo, pero las palabras cayeron en saco roto. El Pentágono, la burocracia, la gente de la Casa Blanca, simplemente no tenía estómago para contraatacar a aquellos que habían matado a americanos. Los Estados Unidos se marcharon del Líbano, salieron humillados, tres bombas en conductores suicidas de camiones habían echado a los americanos. Salimos del Líbano con el rabo entre las patas y estoy seguro que cualquiera que a lo largo de los años pensara en atacar a los Estados Unidos habrá recordado que no acostumbrábamos a devolverles el golpe a aquellos que nos hacían daño. Aunque la CIA conocía las identidades de los responsables, no les cayó de repente una bomba o recibieron un tiro de venganza. Irónicamente fue en 1975, siendo George Bush padre director de la CIA, cuando una orden presidencial prohibió el asesinato. La orden llegó después de que se descubriera que la CIA tenía planes para asesinar a Fidel Castro. Dicha orden era incluso aplicable a Saddam Hussein, el primer candidato de la lista estadounidense a ser eliminado antes de que Bin Laden entrara en escena. Cuando los kurdos disidentes, aconsejados por la CIA, se mostraron deseosos de llevar a cabo este trabajo sucesivo, hubo que frenarlos. No sorprende, por tanto, que los halcones estén frustrados. Dios mío, queremos matar a Saddam. Pero ahora estamos en un mundo loco en el que entrenamos a los kurdos para matar iraquíes, siempre que no sean Saddam. Pero el problema es Saddam y no lo podemos matar a causa de una orden presidencial. A pesar de la adulación, Saddam siempre estuvo en el punto de mira de los disidentes kurdos que maquinaban en su contra, pero la CIA solo podía llegar hasta un punto. Con ello se podía hablar de organizar células, células de oposición dentro del ejército, o dentro de Irak, o dondequiera que procedieran los confabuladores del golpe. Decirles que íbamos a matar a Saddam. Eso es lo que queríamos hacer, les desanimábamos, se sorprendían la primera vez que oían decir, lo siento, no lo podéis hacer. Ahora estamos inmersos en un mundo como el de Alicia en el País de las Maravillas. Tomamos drogas, estamos alucinando, y ese tipo de locura ha contribuido en parte a los sucesos del 11 de septiembre. A pesar de que no había habido declaración oficial, anulando la orden ejecutiva, un póster con la imagen del hombre más buscado de América lo dice todo. No hace falta que diga vivo o muerto. No estoy hablando de hacer una escabichina o de cargarnos a cualquier terrorista de poca monta, pero creo que hay algunos tipos malvados que hay que apartarlos del juego. Quitarlos de medio. Quitarlos de medio. Eliminarlos. Eliminarlos, matarlos. Pero, ¿se ponen límites a lo que la CIA puede y debe hacer? ¿Quién les va a dar caza y apretar el gatillo? ¿Matar es un trabajo para la CIA o para matones a sueldo? Si de verdad vamos a enviar gente con pistolas o rifles, lo mejor es que sean de las fuerzas especiales del ejército y no un grupo de agentes de la CIA. Otra cuestión es la de si la CIA quizá debería pagar a un extranjero para que lo haga porque es posible que solo un extranjero pueda tener acceso al lugar. Eso me preocupa mucho. El administrativo descubrió un telegrama que si mal no recuerdo era de la primavera del 93 de antes de que yo me incorporara al Departamento de Estado. Era una prueba clara de que no solo conocíamos el caso Bamaka sino que parte del argumento de Jennifer por increíble que pudiera parecer de que Bamaka había sido capturado vivo y había sido retenido en un centro de reeducación en una especie de campo horrible en el que los miembros de la guerrilla eran torturados y se les instigaba a convertirse en informadores del gobierno era verdad. Lo que ella decía que le había pasado a su marido parecía haber quedado confirmado con el telegrama. Y cuando vio el telegrama ¿cuál fue su reacción? Pues me pareció increíble. Estaba muy afligido y tenso. Pronuncié algunas palabras fuera de tono que como se imagina no puedo repetir ante una televisión europea y dije que el caso que el telegrama me había dejado por mentiroso. La cruzada personal de Harbury empezaba a acercarse peligrosamente a destapar que existía una conexión de la CIA con el destino de su marido. A nadie le sorprendió constatar que sus agentes operativos estuvieran trabajando con tipos poco recomendables en Centroamérica. Tratamos repetidas veces de demostrarles y convencerles de que ciertos delitos cometidos en interrogatorios por ejemplo eran contraproducentes ¿Torturás? Sí. Pero se torturaba ¿no es así? Sí, con toda certeza. Había torturas, ejecuciones, secuestros, de todo. Claro. ¿Y son estas las personas con las que ustedes tenían que tratar? Sí, estas eran las personas con las que tratábamos. Muchas de las personas con las que tratábamos habían sido a su vez víctimas de torturas, matanzas, asesinatos, etc. En 1995, como resultado de sus incansables esfuerzos, Harbury amparándose en la ley de derecho a la información norteamérica, consiguió finalmente documentos de inteligencia vitales. Aunque extensas secciones habían sido eliminadas, aún quedaba suficiente información que revelaba datos abrumadores sobre un alto cargo guatemalteco que estaba involucrado en el destino de Pamaca. Se trataba del coronel Julio Roberto Alpirez, al que describen como un hombre extremadamente violento que había asesinado prisioneros de la guerrilla. estaba a cargo de las sesiones de interrogatorios y entre ellas las del periodo en que lo drogaban, lo interrogaban y lo tenían con todo el cuerpo escallolado con yeso. Consta que Alpirez estaba presente y ordenó que lo arrojaran desde un helicóptero en alta mar. Otro documento secreto de la CIA dice que dentro del ejército se sabía que Alpirez era la persona que había matado a Pamaca, pero los oficiales de rango superior habían decidido no hacer nada con dicha información. Sin embargo, existen informes contradictorios. Si dio o no la orden de que lo matara o si estuvo de acuerdo con una decisión tomada en grupo para que le mataran, eso no lo sé. ¿Fue responsable de su tortura y asesinato? Sí, está claro que lo fue. Esto queda bien claro en los archivos de la CIA. Pero la prueba más dramática de todas permanecía soterrada en un documento de la CIA de alto secreto. Se trataba del arma humeante que había estado detrás de la muerte del marido de Harbury. Alpirez decía que había sido un antiguo agente pagado por la CIA. No es de extrañar que el enlace de la CIA hubiera sido encubierto. ¿Cuánto le pagaron aproximadamente? No me acuerdo en absoluto de eso. El informe decía que fueron aproximadamente 40.000 dólares. ¿Tendría esto sentido? Sería una suma acumulada durante un cierto periodo de tiempo, sí. Uno de los valores primordiales de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, es el de proteger a sus agentes independientemente de lo que hagan o a quién se lo hagan. La protección de esos agentes es su prioridad principal y si es necesario se pueden infringir leyes o eliminar vidas humanas para proteger la identidad de los suyos. Los liberales de Pacotilla se apoltronan en su sillón cuando se enteran de un hecho como este y exclaman Dios mío. Pero el hecho es que la violencia y las violaciones de los derechos humanos que se estaban cometiendo en Centroamérica existían ya desde mucho antes de que los Estados Unidos se inmiscuyeran. Se admitió que Bamaka había sido torturado, detenido y asesinado sin juicio por un grupo de oficiales de los servicios de inteligencia del ejército algunos de los cuales figuraban en las nóminas de la CIA. ¿Habría despertado el caso tanta polémica si Bamaka no hubiera estado casado con una ciudadana americana con estudios en la Universidad de Harvard? En cualquier caso esto demuestra que Harvard no es necesariamente sinónimo de que se tenga un nivel de educación alto o se sea inteligente para una mujer educada en Harvard y casada con un combatiente de la guerrilla si las sospechas de que su marido puede haber sido asesinado en Guatemala por el ejército de dicho país le parecen una revelación escandalosa sabe quizá entonces sus padres deberían solicitar que Harvard les devuelva el dinero. como resultado de todo esto me pidieron que me retirara me forzaron a retirarme ¿le despidieron? sí debido a fallos de gestión y procedimientos fue abominable Terry Ward es un hombre de honor sirvió a su país siguiendo las reglas que le marcaron sus acciones siempre cumplían las reglas al pie de la letra les echaremos humo para hacerlo salir de sus cuevas corriendo lo vamos a hacer y usaremos todos los medios que estén a nuestro alcance para conseguirlo los terroristas no se rigen por las leyes ni se arredran por escrúpulos morales juegan sucio y la CIA también sabe jugar sucio a menudo por medio de acciones encubiertas la invasión de Afganistán por parte de los soviéticos es un ejemplo clásico durante el periodo de la guerra fría cuando Bill Casey era su director la agencia utilizaba agentes externos para los trabajos sucios pero esos agentes externos pueden volverse en contra de sus creadores y eso es exactamente lo que ha pasado en este caso en 1985 cuando los mojaidines apoyados por los norteamericanos estaban perdiendo la guerra por el acoso de los medios aéreos soviéticos la CIA les proporcionó misiles Stinger la entrega se canalizó a través del equivalente pakistaní de la CIA ello produjo un revés en la situación recuerdo ver vídeos durante el proceso de toma de decisión sobre esa horrible arma y desde entonces nunca me he vuelto a sentir seguro cada vez que he volado en helicóptero ver como un misil que ha sido lanzado en la dirección contraria se da la vuelta y alcanza su objetivo es muy alarmante ahora vuelvo la vista atrás y lo pienso la introducción de los Stinger consiguió echar a los rusos de Afganistán creo que fue un punto determinante que afectó a toda la guerra fría hizo que los soviéticos se dieran cuenta de que no eran tan poderosos como habían creído les hizo percatarse de que sus problemas en puntos fronterizos eran mayores de lo que creían y ello influiría de muchas maneras en el derrumbamiento final de la Unión Soviética cuando los soviéticos se vieron forzados a salir de Afganistán la presencia norteamericana también tocó a su fin pero la salida de la CIA dejaba atrás facciones enfrentadas de muhaidines que gracias a los americanos estaban armadas hasta los dientes algunas de ellas con el apoyo de Pakistán se transformarían en talibanes era como una patada en las espinillas solo teníamos un control limitado cuando entregamos las armas a los pakistaníes ellos eran partidarios del grupo que se convertía en los talibanes y entonces que podíamos hacer nosotros aun si detectábamos que estaban suministrando más armas a un grupo A que a los B, C y D de los que nosotros éramos partidarios o bien teníamos que suspender toda la operación continuar soltándole sermones lo que quiero decir es que no teníamos un control absoluto de lo que pasaba con estas cosas una vez que cruzaban la frontera y entraban en Afganistán no sabíamos que recibía cada tribu pero ustedes de efecto armaron entrenaron y apoyaron a los talibanes a los que ahora son el mortífero enemigo de América cree usted que una democracia cuando tiene que abordar un problema real piensa que dentro de 20 años le va a salir el tiro por la culata y por eso no actuará les amedrentaremos y les traeremos ante la justicia uno por uno los asesinos los asesinos del marido de Harbury nunca fueron traídos ante la justicia pero las repercusiones del caso provocaron un seismo en 1995 como resultado directo de su cruzada la CIA introdujo nuevas directrices a seguir en el reclutamiento de sus agentes se las denominó órdenes de quirófano en adelante todos los agentes serían sometidos a escrutinio para asegurarse de que estaban relativamente limpios el efecto fue devastador el caso de Guatemala del 95 le demostró a muchos agentes operativos que no se les iba a cubrir las espaldas dicho con otras palabras que si hacían algo que a la central no le gustaba se verían en apuros había que evitar crear una situación en la que particularmente en el caso de los agentes jóvenes que estaban trabajando duro y enfrentándose a asuntos verdaderamente difíciles temerían asumir riesgos porque entonces se pasarían el tiempo haciendo el trabajo fácil en vez de enfrentarse a las situaciones difíciles como por ejemplo reclutar terroristas Terry Ward se vio en apuros sí Terry Ward se vio en apuros lo fundamental del mensaje era que te iban a echar si te la cargabas y eso no es en una organización como esta en la que asumir riesgos es la única manera en la que vas a conseguir agentes o manejar a los agentes eso es absolutamente espeluznante es espeluznante es como cuando ves a un perro que ha sido maltratado cada vez que le levantes la mano se acobarda así es la CIA la CIA se convirtió en una especie de perro acobardado que ya no quería ir de paseo con su dueño se había acostumbrado tanto a que el dueño les dijera venga vamos vamos a dar un paseo crees que todo va sobre ruedas y luego te dan la patada he hablado con algunos de nuestros antiguos colegas que dicen no asumiremos ningún tipo de riesgos esto nos lleva a plantear la pregunta del millón ¿tiene parte de culpa el caso de Guatemala y esa orden de quirófano en el patacazo de los servicios de inteligencia durante los sucesos del 11 de septiembre? creo que las directrices podrían ser parte de la causa pusieron las cosas más difíciles disuadió a los directores de los casos de contratar terroristas algunos de estos encargados de ahora y de antes nos dicen que es así el ser políticamente correcto y la lucha contra el terrorismo a menudo no compaginan bien en cuanto a la zona cero ¿se va a dejar que las lecciones aprendidas en Guatemala y otros lugares pasen a la historia sin más? ¿no se ponen límites a lo que el pueblo americano está dispuesto a dejar hacer a la CIA? necesitamos tener a alguien sobre el terreno que vaya a atrapar a Osama Bin Laden creo que es lo que tenemos que hacer para mí es de sentido común que está claro que hay que ir a por ese tipo me parece impresionante cuando oigo algunas de estas personas llamar para hablar con tanta facilidad de matar a personas en otros países si Bin Laden si Bin Laden es el tipo que estamos buscando enviemos un grupo de asesinos para que lo atrapen creo que esas repetitivas imágenes de los aviones estrellándose contra las torres son en un sentido irónico una buena medicina para hacernos ir allí y llevar a cabo las acciones que son necesarias son los resultados más importantes que los derechos humanos le está preguntando a la persona equivocada colines dentro de ciertos límites estamos relajando muchos controles en este país no sólo sobre la CIA sino también sobre el FBI o sobre las libertades que todos tenemos la mayoría de nosotros cree eso necesario ante las circunstancias actuales pero no creo que debamos dejar que todo se vaya al traste no queremos perder todo aquello por lo que hemos estado luchando por los principios y las libertades de una democracia y por una sociedad libre los sucesos del 11 de septiembre han acentuado el dilema al que siempre se enfrentan las agencias de inteligencia en democracias liberales cómo resolver el conflicto entre los condicionantes de los derechos humanos y la derrota del terrorismo suponemos que el objetivo de la CIA es el de asegurar que la gente se comporte pero esa no es la misión de la agencia central de inteligencia esa es la misión de las comisiones pro defensa de los derechos humanos dejemos que lo hagan ellos la misión de la inteligencia es enterarse de lo que otros piensan y averiguar lo que no quieren que sepas si permitimos a la derecha enarbolar la bandera de las torres gemelas para borrar todos los logros que se han obtenido desde los años 50 en el campo de las libertades de los ciudadanos y los derechos humanos o desde la primera guerra mundial tras el tratado de Ginebra entonces ya hemos perdido la guerra la primera la primera baja en combate en la nueva guerra de América en contra del terrorismo fue un agente de la CIA Mike Spahn murió en el caos sangriento que se desató dentro de la fortificación de Masar el Sharif para América Mike Spahn es ahora un héroe dio su vida por las víctimas del 11 de septiembre hoy la CIA está de nuevo en Afganistán trabajando con tipos poco recomendables esta vez se trata de la Alianza del Norte no están claros los detalles del papel que ha jugado la CIA dentro de las murallas de adobe de la fortificación Dave escapó llevándose consigo la información de lo que realmente pasó si se abre una investigación y se somete la CIA a escrutinio volverá el presente a acosar al futuro quizá la gente lo recordará como cuando en los 90 rememoraban los 80 diciendo que no establecimos los límites bien que deberíamos habernos fijado más en los antecedentes de algunas de las personas que estábamos utilizando de las personas que por ejemplo estamos reclutando hoy en Afganistán espero que no sea así creo que sería malo para aquellos de nuestros agentes que están ahí trabajando tener que preocuparse de este tema del hecho de que la historia puede volver a repetirse de la historia de la historia de la historia de la historia Gracias por ver el video.